Música 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 Sí, yo sé, bro, yo sé, yo sé. Sí, pero esa rolinña no me sirve mucho nada con esa. Ola. Esa rolinña... Hace escala. Dime, hermano, ¿qué pasa que andaba sin batería? Sí, yo andaba sin batería y fue el que pude escogar. Te voy a cobrar por la tarde porque vendría eso de las dos de la tarde pagada y no sé cómo está el transporte. O sea, que ahora me cogería en el aeropuerto. Dime, ¿tú no me estafas ahora? Bueno, no me han estafado ningún cliente mío. Ese es uno, porque cuando veo estar, o sea, que eso, vos estás preso yo. Tú estás allá, mira, no te das la plata. Yo me decía, no puedes cobrar el efectivo, debes cobrar el envío a serio. Cada momento, aquí, el trato presencial lo hacía aquí, pero ahí sentado uno que va a hacer la transferencia, o sea, que él me pasa y me pasa el dinero. No me dan las ganas. No me dan las ganas. ¡Estás loca! Si diría que yo voy a dar preso, por culpo de la pinja de tanto. Siento que fuera el aeropuerto, pero que ya si yo no voy a dar nada ahí, el duele cada cara. Una loca de la pinja. Ya. No, no, está a favor de también uno. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿U streso? Un poco. ¿Por qué dos? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Te has disfrutado de este desastre? ¡Gracias por ver!